buenos días aquí estoy haciendo voy a hacer una salsita con huevito o un huevito con salsita que me sobró salsita ayer anterior ya ni recuerdo la metí al congelador pero pues esto nos alcanza así es que vamos a echarle los huevitos aquí estoy y creo que mi marido va a hacer pancakes no estoy segura a ver si si los hace o no más medio medio quemada la cebolla hoy es día sabadito de flojera pero como ayer este escombre en la noche hasta no voy a hacer nada 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 ayer escondré todo lo porque como me salí el día de ayer que fue viernes ayer ahí bueno creo que si ayer fuimos a sacar nuestras credenciales este ya llegamos tarde y pues ya no hice nada de qué hacer entonces esta noche me puse a limpiar los baños me falta solo una latina pero a veces cuando me meto yo a bañar le doy una pasadita y barril trapié donde más ensucia entonces solo me faltó la cocina pero no está tan sucia miren y aquí estamos haciendo el huevito al desayuno ya mi hermana me trajo tortillas que fue a comprar entonces vamos a esperar yo todo este basurita de las cosas que se deshacen pronto se las echo a mi jardín todo todo lo que encuentre yo que ya no se va a consumir obvio esto ya no se consume la cáscara de la esta dos tomatitos que dejaron mis sobrinos ayer entonces lo he hecho ahí está la salsita nomás que se me pasó de agua voy a dejar que se consuma tantito ella anda volando un cachito de carne porque la anterior era salsa de carne pero como no me gusta tirar casi comida pues una vez que se haga salsita de huevo y acompañados con unos hot cakes de IHAP no ay no que ya hizo hizo dos le puso fresas adentro miren así es que desayunito con lecherita encima yomitomi entonces solo vengo y hago esto tenemos que deshiervar miren cuánta hierba hay como ha llovido miren cuánta hierba entonces echamos y ahí se los dejo tirados y cuando me da ganas pues voy hasta allá atrás pero normalmente nomás abro la ventana y vámonos ahí lo tiro y aquí tengo unos garbancitos a ver si pasa el rato el del pollo y si no a ver cómo los hago a ver si los quiere comer mi marido ya los remojé desde ayer entonces van a estar bien blanditas eso creo y Amén. 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 me curaron de mi cadera, que a veces me dolía, pero no es nada grave, ni me dolía tan exageradamente, entonces ahorita estoy en disque reposo, no creo que grabe yo por estos días, no sé, a lo mejor no más grabo a los demás, se dejan, y ahorita pues sí estoy en reposo, no me puedo levantar muy seguido, ni muy brusco, tengo que levantarme quedito, y pues me vine para acá porque pues como también estoy atendiendo la tienda, bueno mi marido me ayuda, pero yo le digo los precios y todo porque él no se lo sabe, y ya él agarra el dinero y yo cobro, y si poco a poco pues me voy a ir levantando porque también, se va a hacer que me voy a ofermar la cama, el sillón porque ya no está en la cama, entonces me despido con este pequeño videoblog que hice mi desayuno, ya ni grabé ese día, quién sabe por qué, bueno ya saben, entonces para que no se alargue otro y ya comencemos de ceros normal, ya seguiré grabando otro día, que tengan un bonito y excelente martes, ya estamos casi a mediodía, hoy ya estamos, bueno a la hora que lo miren, lindo día, linda noche, linda semana, lindo mes, y nos estamos despidiendo en este pequeñísimo videoblog, chao.